Guadalajara. Ese es chiquitito. Es increíble como en México cuando uno dice poquito, chiquito, ok, unos limoncitos, ¿cómo no? Los instantes deben disfrutarse. Adentro está lleno de el hígado, el corazón. Está lleno de colesterol. Esto es Yo Solo Sé Que No Es Cenado. Jueves 7.30 de la noche. Repetición domingo 6.30 de la tarde. ¡Gracias!